Este es lo último que muere, en este momento quiero hacer un experimento Un experimento Con este niño, que lo veo Ven para acá amigo, ven para acá Estaba en trance ¿Cuál es tu nombre amigo? Gabriel Gabriel, ¿me puedes enseñar tu fuerza por favor? Por favor, pon tu gato, pon tu gato fuerte A la cámara, a la cámara, a la cámara Así Mucha fuerza, mucha fuerza Mira eso ¿Tú crees poder ganarle a Macaco? Fuerza No ¿No crees ganarle? No ¿Y si te digo que te voy a pasar poderes, me creerías? Ven para acá, el aplauso bonito por favor ¡El aplauso para Gabriel! En este momento vamos a hacer algo Algo insólito ¿Qué es lo que va a hacer usted señor yerbatero? Algo Cuidado, con eso no te sientes muy así Son de las que se desarman Aquí paradito por favor Párate Macaco Siéntate Macaco Con cuidado porque mira Despacito, despacito Macaco Despacito Ok Macaco ¿Puedes enseñar otra vez tu gato por favor? De este lado de una cámara por favor Si se anda la mano Por favor, tu gato por favor No, para que lo vea la cámara Ahí está Ahí está, gracias coche A ver ¿Otra vez? Otra vez De la cámara Ahí lo tenemos ¿Puedes enseñar el tuyo por favor? Muéstranos tu gatote, tu gatote Mira eso Igualito Aquí está el gato Aquí está el millo Ok Macaco, ¿cuántos pesos levantas aproximadamente? Dos kilos de arroz No, no, no En serio En serio ¿Cuánto levantas en barra? ¿Cuánto levantas? Bíceps Quince por lado Quince por lado Pierna ¿En cuál? Prensa, barra Prensa 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 hasta 300 kilos 300 kilos ¿Y no me quiere cargar? Compi, pero haz lo tuyo Rebasa los 300 Ok Macaco lo vamos a hacer en este momento Bien fácil y bien sencillo Ok Mira Con tu mano Pero pásale los poderes Primero Vas a tomar La frente de Macaco Ok Ponle fuerza mi amor Ok Ponle fuerza Porque tú vas a impedir Que Macaco se ponga de pie Macaco Tú vas a tratar de ponerte de pie Ok Trátalo en serio Ok Aquí mi vida Acá Aquí Ok Solamente empújalo así Ok Luis, tira tu brazo Va En este momento te paso mis poderes Te paso mis poderes Música de la Rosa de Guadalupe Música de la Rosa de Guadalupe Por favor En este momento Te paso yo mis poderes Huele mi chic Vimero Y ahora sí que olíte mi chic Le paso mis poderes Música de la Rosa de Guadalupe Música de la Rosa de Guadalupe Yerbatero ya Ya Se nos va a desmayar Se nos va a desmayar Tranquilo 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 Quédate muy débil ¡Ah! Tranquilo Tranquilo ¿Cómo pasó? Ya lo chupó el diablo Te voy a pasar un poquito de mi chacra De tu chacra más bien Ok Creo que me excedí Creo que me excedí Se siente usted bien Una vez Más o menos A la cuenta de tres Macaco trata de ponerte de pie Derecho Así como te trata de poner de pie Ok Hacia arriba Y dice una Dos Tres Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Macaco El aplauso para Macaco Es así como obedece Y así se entrena ¡El aplauso!